¡Suscríbete al canal! 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 Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor a escondidas, en silencio, pero nos gustan los dos. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor. Es que me encanta cuando tú y yo entramos en calor. Es que me encanta cuando tú y yo hacemos el amor. Es que me encanta cuando tú y yo entramos en calor. En el cuarto, en la puerta, en la puerta. ¿Estás listo para jugar? 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 ¡Estás listo para jugar? Ya están listo para jugar. y se aprovechó, y como vengo soy un ángel con buena intuición. Me lancé a quemar ropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diabla que desperta en los juegos del amor. Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde, y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Perdí, no fui el primero ni último que pierdo el corazón. Perdí, no fui el primero ni último que pierdo el corazón. Y ahora, y como vengo soy un ángel con buena intuición. Me lancé a quemar ropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diabla que desperta en los juegos del amor. Perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierdo el corazón. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo 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 y en la revancha vuelvo. Perdí, no hay shoes para ti, y yo sé que hacer. Siempre tengo suerte al conquistarte. Somos uno y el amor lo sabe bien. Es testigo fiel. Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí es ayer Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no be down you Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With no be down you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable El antes y el después With no be down you With no be down you Si fuera que faría el tiempo de tener Juntos en el mismo tren Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí es ayer Juntos en el mismo tren Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no be down you Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With no be down you Tú siempre vas a ser En mí lo inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mí lo siempre No be down you O sea ¿Qué es lo que sea O sea No be down you Si fuera que o sea No be down you No be down you En la habitación No se me da Choros santos Es tan difícil Olvidarte Es tan difícil Este amor Mi corazón Arde, arde Como cobarde Como se dio Que no funcionó Y por tus besos me preguntó Si fue imposible Pedir perdonar Pero te quiero Sobre todas mis locuras Como un cobarde Maldito amor Es tan difícil Olvidarte Es tan difícil Perder tu amor Es tan difícil Olvidarte Sentir tu cuerpo Sentir tu adiós No, 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 no Choros santos Te buscaré en mis espacios Es tan difícil Es tan difícil Olvidarte Es tan difícil No, 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 no Cada segundo Será tarde Como un cobarde Maldito amor Es tan difícil Olvidarte No puedo vivir Si tú no estás aquí No, 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 no Por favor Vuelve a mí Que sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no Yo necesito de tus besos Yo necesito de tu amor De tu amor De tu amor Que me has llevado a la locura Y yo necesito de tu amor De tu amor Y pasó una eternidad Al mirarte y contemplar En tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales Por las que decidiste elegir mi banco Para esperar Para encontrar Fue tu roce Fue tu aroma Despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente Y respirar Y controlar la activación Y mi razón Se convirtió En buscarte entre las calles En los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió La consiguió Y esta historia Comenzó a brillar Y un buen día Te atreviste A confesarme Que tenías Tanto miedo Aunque yo supiera De tu realidad Y no comprendes Y no comprendes Que no es tu signo positivo El que invierte en conflicto Las cosas del querer Que eres tú que me revuelve Que eres tú que me enamora Tú que me convierte en la mejor persona Y hoy tengo que gritarte Lo que siento Te digo Que te quiero Con tu suerte Con tu mierda Con pasado Con presente Que no es una enfermedad Y tú no ves Que quiero seguir Comiéndote a besos Y tú Que no ves Que quiero seguir Comiéndote a besos Y es que el miedo Que yo tengo Es simplemente No poder saborearte Lo suficiente Es dejarte escapar Es vivir sin apostar Por quien juega Con la mano más potente Son tus ojos No tu sangre Los que rastrean mi cama Cada noche Y cada día Despertar Despertar Y es tu sexo No tu sangre El que se adentra Protegido Entre los huecos Más oscuros De mi Divida Y no comprendes Que es tu risa No tu sangre Quien contagia La alegría Las esquinas Los rincones De mi vida Que eres tú Que no es tu sangre Quien invade De felicidad Mis días Que no es tu signo positivo El que invierte Inconceptivo Las cosas El querer Que eres tú Que me revuelve Que eres tú Que me enamora Tú que me convierte En la mejor persona Y si tengo que gritar De lo que siento Te digo que te quiero Con tu suerte Con tu mierda Con tu suerte Que no te da Que tú ¿Cuál es el secreto Para ser feliz? Hay personas Hay personas que olvidan Tan fácil Que saben fingir Pero yo no puedo Alguien parte de mí Ya no es normal Que yo siga Amándote así Odio no odiarte Tener que extrañarte He trabajado mil veces Tu imagen por raro Pero intento Y no puedo olvidar Que esfuerzo de sangre Odio no odiarte Cada vez es peor Porque sé que el dolor De tu adiós Marcó mi corazón Mamo 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 Quisiera encontrarme un amor tan real Que me ayude a mirar al futuro, a volver a soñar Pero yo no puedo arrancarte de mí La razón mal que yo siga, aun cuando sea así Odio no odiarte, tener que extrañarte He tratado mil veces tu imagen coral Pero intento y no puedo olvidar que esto es un desastre Odio no odiarte Cada vez es mejor porque seca el dolor Tengo adiós, marco mi corazón Y te veo en mis sueños y te vuelvo a amar Todo es igual como antes, pero al despertar Odio Cuántas veces no salvo el pudor Y mis ganas de siempre buscarte Pedacito de amor delirante Colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte Y te miro mientras duermes Mas no voy a despertarte Que hoy se me botó la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más He querido en la vida lo que más He querido Eres lo que más He querido en la vida lo que más He querido Cuántas veces quise hacerlo bien Y me equé por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos esos años caminando juntos Ahora no parece tanto saber Dios Todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo Ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer que en el mundo Hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Eres lo que más he querido En la vida lo que más he querido Eres lo que más he querido En la vida lo que más he querido No te olvides ni un segundo No te olvides ni un segundo Sabe Dios todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo Ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer que en el mundo Hizo todo lo que pudo Hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo 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 Este tremendo enganchado de viernes Finalizando la semana en la radio Finalizando la primera semana de septiembre Acá en la 99.7 Que tienen todas sus repetidoras Sí, quiero mandar un beso A la gente de Santa Rosa Río Primero Que se ve que bajaron la aplicación Porque yo tengo entendido Que no estamos saliendo más en vivo Por la FM Más En Santa Rosa Río Primero No estaríamos saliendo más Pero la gente que bajó la aplicación Muchísimas, pero muchísimas gracias O que baja la página de internet Bueno, a ellos A la gente de Santa Rosa Río Primero Muchísimas, muchísimas gracias Esto fue Propuesta Indecente El enganchado de viernes Auspiciado por Zoname Espacios Acuérdate que mañana, sábado Córdoba tiene bachata Córdoba tiene tsunami En la Prida 4, 5, 3 A 4 cuadras del patio Olmos La salsa y la bachata La vivís, la disfrutás La bailás en tsunami En la Prida 4, 5, 3 A 4 cuadras del patio Olmos Noche de sábado, noche de tsunami Quiero dentro de mí Nunca jamás En Antarctica Films Seguro dentro de mí De nada Enatos De nada De nada Gracias por ver el video.